¿Cómo surgió el ser diseñador? ¿Estudiaste para ello? ¿Cómo fue aquello? No, 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 no. En mi época no se estudiaba. Era innato. Vocación innata. Yo a los cinco años ya empecé a ser modelo. Para mi madre. ¿Vestías a tu madre? Sí, me hacía los dibujos. ¿Le gustaba? Era una modista en casa y eso lo hacía. Y aparte de eso, pues a muchísima gestidad. En Madrid, 45 años dibujando. Tony, es difícil, pero ¿cuántos trajes has podido hacer a lo largo de toda tu vida? Pues mira, un día, si tengo tiempo, tengo todos los archivos desde que empecé. Todos los dibujos. El primer traje fueron, en pesetas, fueron 1.500 pesetas. Tela, hechura, trabajo, todo. Muy barato. Y seguro que algo que le interesa a nuestros telespectadores. Entonces, un traje normal, una ropa normal de Tony Benítez, ¿cuánto nos puede costar? Bueno, yo nunca doy precios porque no se sabe cuánto. Más o menos. No, no, no. Es que yo doy precios en la vida. Se puede dar los precios que tengo en la tienda. Pero lo que, para hacer, hay que mirar la tela, el tiempo que se tarda y todas estas cosas, eso depende. Pero bueno, bien, no, no, no. Precio estupendo. Muy asequible. ¿Entre cuánto puede oscilar? Hoy tengo más cuento de la vida. Bueno. ¿Señador fetiche? Valenciaga. Valenciaga. Y por eso quieres hacer también ese homenaje. Exacto. Y después Valentino. Y después Valentino. Y después todos también. Porque todos son buenos. Elio Berenay, para mí, siendo cordobés también. Bueno, mi padrino que fue Lino. Natario, Valgasio Gavía. Cuando había, hace 40 años, 35, 40 años, alta costura. Hoy hay menos alta costura. Hoy hay mucho prestaporte. Pero hay buenos modistas. ¿Cómo se encuentra la salud en moda, hablando en moda, en España? Concretamente en Andalucía. Pues muy bien. Los nuevos diseñadores. Muy bien. Yo pienso que va funcionando y la gente es muy joven, trabajando bastante bien. Creo que hay que apoyarle. Que se apoye muy poco. Se ayuda muy poco. Hay que ayudarle mucho más. Para que estos valores salgan para arriba. Que no se queden escondidos para no tener medio económico. Para eso está el Estado. Lo que tiene que hacer es ayudar a la gente joven. Pero no poco, bastante.